muy buenas a todos compañeros esta mañana me levantaba con una noticia leyendo una noticia interesantísima una mañana en la que he tenido la oportunidad de hacer lo que a mí siempre me gusta hacer no cuando puedo y tengo tengo tiempo que es leer la prensa digital repasar facebook youtube twitter a blender hoy vender chat en fin hago un repaso por todos aquellos espacios online de interés y curiosamente me encuentro en diego te tengo que llamar la atención porque no me dijiste nada en el coloquio en el que participaste qué pixel o de on 3d school que es la escuela que dirige diego moya resulta que está de cumpleaños de su segundo aniversario darte la enhorabuena diego darte la enhorabuena y por otro lado informar a la comunidad yo sé que a diego no le gusta que yo me haga eco de promociones y demás porque me dice no alberto siempre me lo ha dicho que no hace falta que nos des a conocer que tal no te preocupes no te preocupes porque es que es algo que nos interesa a todos no sólo a ti sino a todos resulta que en este segundo aniversario pixel o de on nos ofrece a todos nada más y nada menos y ahí queda eso que un 50 por ciento de los cursos que gestiona de forma directa diego moya como puedan ser los cursos de modelado ric animación y para el resto de su oferta docente su oferta formativa un 20 por ciento como puedan ser los cursos impartidos por oliver villar cycles que bueno cualquiera que haya estado en los cursos de cycles sabe lo bien preparado que lo tiene todo oliver así como el curso de sustan design son cursos fundamentales si queremos aplicar materiales a nuestras mallas de forma profesional no y tener salida pues bien en el mundo de los videojuegos o porque no en la industria cinematográfica así que nada digo en el día de hoy insisto felicitaros por vuestro segundo aniversario decir que me consta que son cursos muy completos te digo esto porque mi hija concretamente para el año que viene entrar en ingeniería multimedia estuvimos antes de valorar las ingenierías viendo cursos de todo tipo masters vuestros masters no son masters de dos días o vídeos sueltos sino que para empezar por lo que me han dicho no tú sino alumnos que han estado en vuestro curso yo ya lo he corroborado son cursos con plazas reducidas vale cursos muy personalizados cursos que se corrigen todos los ejercicios que desarrollan los alumnos vale con la finalidad de que el alumno cuando termine él dice máster pero yo lo veo como o sea él dice curso pero yo lo veo como un máster perdón y es que son 20 semanas de cursos entre fundamentos las bases que forman parte de este curso y el proyecto final es decir que hay una garantía plena de que él el alumno que se inscriba a estos cursos va a salir realmente formado y por tan solo 500 euros por la general aprovechando este aniversario con el 50% los días 16 y 17 250 euros chicos sabéis lo que cuesta un curso de estas características podéis consultarlo en internet y no no es porque yo vaya a sacar nada de hacerle publicidad a diego lo hago desde el cariño lo hago porque creo que se lo merece y lo hago porque creo que también se lo merece la comunidad el conocer el hacerse eco de que por 250 euros por tan solo 250 euros tienes un máster vale en este caso de modelado de personajes de fantasía o de modelado cartoon tiene varios máster en cualquier academia con el formato que ellos imparten perfectamente te puede costar entre 2000 y 3000 euros dicho esto a diego de nuevo agradecerte que estés ahí siempre que te lo hemos pedido y agradecer agradecerte ese 50% de descuento que seguro que más de uno lo vamos a aprovechar o 20% para el resto de los cursos y para finalizar felicitaros por estar ahí en dos años seguidos por ese vuestro segundo aniversario un fuerte abrazo compañero y que cumplas muchos más